Están llegando contingentes, se sigue llenando esta plaza que desde que emprendió en el ángel de independencia no tenía el momento de término. Sigue llegando, sigue llegando la solidaridad. Recordamos que aquí, a un costado, de su lado izquierdo, se está concentrando el acopio para nuestros hermanos. Esto es apenas una jornada, una jornada como una muestra mínima ante nuestra indignación, ante la indignación que le tenemos que demostrar, que tenemos que gritar, que tenemos que ejercer y que tenemos que encauzar a la organización contra estos atrapas que no le han respondido al pueblo de México por una y otra barbarie. Al contrario, tenemos una larga lista de impunidad. Y lo que pasó con los normalistas, lo que está pasando en Guerrero, esta cadena de violencia, de crueldad, de brutalidad contra nuestros hermanos, es apenas un botón de muestra de lo que ocurre a lo largo y ancho del país. Que, por supuesto, los medios de comunicación oficiales, nefastos, cómplices de estos gobiernos, de los tres partidos, de todos los colores, salvo algunas personas excepcionales, que son como granos de frijol en el arroz, salvo esos, la clase política tiene que responderle al pueblo de México y como dijo el compañero padre de familia, si no tienen la capacidad de respondernos con justicia, que se larguen, que se vayan. Compañeros, este 8 de octubre tendrá que ser el inicio de una jornada de lucha grande. Tenemos, tenemos que seguir.